Trapichito Trapichito muele caña Muele los pesares míos Mi vida se vuelve antaña buscando mi amor perdido Ella se fue y me dejó solito en este bohío Las lágrimas de mis ojos yo más nunca las recojo Están formando dos ríos Y bajan por mis mejillas cual torrentes de rocío Precipitando la angustia de mi corazón vacío Amor porque tú te fuiste desde el día que tú partiste Mi cuerpo quedó vacío Dime con quién andarás, quién te está quitando el frío Yo sé que nunca sabrás lo tanto que yo he sufrido Pero si sabes de más que mi pecho está partido Que vivo pensando en ti entre tinieblas metido Que también vivo llorando completamente afligido Porque le das tanto olvido al pobre corazón mío Trapichito muele caña Trapichito muele caña No machaques mi amorío Que el matapión de mi vida lleva sus pasos tardío Al saber que estás tan lejos y el camino es tan en fin Yo la llamo por las noches Trapichito muele caña con un tizón encendío Y al saber que no regresa me queda el tino perdido Y por los cuatro linderos mi verso lleva un gemido Siento que todo lo pierdo Y me tortura el recuerdo del pequeño caserío Horizontes y palmares, la chicharra y su cantío La arepita del budare, la que muerfo comprendío El dejo del chiriguare, antes de haber amanecido Me pone el alma poquita cuando le oigo su cantío Pero no importa mi vida que el tiempo se haya metido Cantando se quite el hambre, silbando se quite el frío Trapichito muele caña Yo nunca lo he merecido Sufrir como estoy sufriendo y ansiando como la ansío Porque se fue la traidora sin haberse despedido Ella que me abandonó sin pronunciar un adió Dejándome el pecho herido El consejo de mi padre si me lo hubiera aprendido Aunque llorando la vea mas nunca en mujer confío Trapichito muele caña Cuando un amor no se engaña el cuerpo queda tuyido Y uno no pierde la maña siempre vuelve al mismo lío Botas de sangre destila un corazón conmovío Y si una estrella titila por ese rumbo me guío Bebiendo aguardiente claro mato los pesares míos Y así me paso las horas entre despierto y dormío De mi trapiche el bagazo Voto lo que no ha servido